Hola, sí, decime qué pasó en tu comercio. Hola. ¿Qué pasó en tu comercio hace unos minutos? Ah, yo vengo todo de chico, con la moto. Uno te va afuera y uno entra en el negocio con la pistola, saca la plata y chao. ¿Fue todo rápido? ¿Era una persona, dos personas? Sí, todo pensando eso. Uno está afuera, te va afuera, con moto, uno entra en el negocio. ¿Se llevaron mucha plata? Sí, no cuento, cuento sale, cuento yo, no me cuento. ¿Había gente en el negocio? No, no, no. ¿No había mucha gente? No, no hay mucha gente, más o menos. ¿Golpearon al cajero o solamente lo amenazaron con el arma? Sí, con el arma. ¿No lo golpearon? No, no lo golpearon. ¿No? Sí. ¿Y enseguida se fueron en la moto? Sí, se fue con la moto y chao. Claro. Se quitan, todos minutos casi. ¿Fue todo muy rápido? Sí, muy rápido. Pasaron, pedí plata y chao. ¿Y se fueron? Sí, se fueron. ¿Enseguida llamaron a la policía? ¿Se hizo presente? Sí, hay unos clientes cuando lo ven y llamaron a la policía. Le dicen, vengo a la policía. Por la policía venir. ¿Vinieron encapuchados o con cara descubierta? Con, 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 con capuchados. ¿Encapuchados? Sí. Ajá. Qué bárbaro. Así que bueno, y policía, ¿qué, qué, qué hizo? ¿Cómo trabajaron? Sí, quería hacer uno anuncia. Así. ¿Hiciste ya la denuncia o tenés que ir? Sí, querés que ir después. Matálete. Ahora querés que se lo hagan el coche. Eso. Matálete que va ahí. Claro. Bueno, muchas gracias. Nada, muy amable. Callao usted. Hasta luego. Chau, chau.